Tienes de volante a Caicedo, tienes a... Alan Franco Alan Franco también Está a Kennedy Pais Tiene ahí para armar un buen equipo Equipazo ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol es sudamericano Americano y de todo el continente Un día más aquí en el canal Y más precisamente hablando De lo que ha dicho la prensa peruana Sabiendo ya la lista de convocados De la selección ecuatoriana Analizando más de lleno y de cerca Esta próxima fecha que se le viene a Perú Frente a la Tricolor Que debuta con Sebastián Becasese en el banco Debuta nuevo entrenador de la selección ecuatoriana Y veremos cómo le va, ¿no? Con esta nueva lista de convocados De la cual daremos la opinión Junto a esta prensa peruana Que también analiza a su rival Y a los jugadores que ha elegido El nuevo y flamante entrenador De la Tricolor Así que sin mucho más para decirles Obviamente los que no lo estén No los quiero demorar más Los que no lo estén Se suscriben ya mismo Acá abajo al canal Para tener más Se vienen las eliminatorias No te las podés perder Tienen que estar acá Junto a nosotros Activan también la campanita Para no perderse ninguno de los videos Y ahora sí, vayamos con todo A ver lo que dice la prensa peruana Sobre la lista de Ecuador Y la lista de Becasese La selección Ha perdido la ilusión Demasiado rival para Perú Demasiado rival Demasiado rival Demasiado rival 26 No, Becasese llamó 30 ¿Sí? Pero Becasese Yo entiendo por qué Él ha entrado Y quiere ver gente nueva Y... También es nuevo Y quiere ver gente Ya, pero Ecuador sí tiene Ecuador ha llamado Dos chicos de Bélgica Va a ir probando Uno de Portugal Que es el que me ha sorprendido Del Aves O Aves De Portugal No sabes Que John Mercado Es un puntero izquierdo Y... Y ojo con... Y ojo con eso Anduvo laburando A Pedro Vite Lo ha vuelto a rescatar De la MLS O sea, está interesante Me gusta lo que quiero hacer De Becasese Siempre atrevido Hicieron un video ayer Que recorrió 600 kilómetros Por todo el país Visitando todos los clubes Para ver jugadores Y todo el tema Al estilo Reynoso Recorriendo todo ¿Eh? Fosati hace eso Y le dio un patatullo No, Fosati no ha recorrido El Perú Diciendo En cambio Reynoso Fosati lo va a hacer Pero en bicicleta O sea, a lo Bielsa en Chile A lo Bielsa daba charlas A los clubes Claro Claro Dejó escuela Ah, bueno Y es la manera de venderse ¿No? Yo creo que... Todos los técnicos Vienen en su mito también Hay que decir la cosa Con Fosati Todos los técnicos Vienen en su mito Exacto, exacto Pero es joven Se le ve con fuerza No sé si es humo de KCC De darle De darle algo más Otro técnico también Que trabajó en el Perú Que se hizo en Perú también No como San Paoli Otro técnico Que la Liga 1 saca ¿No? ¿No, Carlos? Claro Sus primeros pasos En la Liga 1 BKCC Claro Sale de Perú BKCC A ver la lista de Ecuador Te lo digo de memoria Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está Hernán Galíndez Guilmar Napa Es el tercer arquero Napa Viene jodiente Tiene defensas Tiene bastante centrales A ver, ya te digo Félix Torres Del Corinthians Titular A William Pacho Que ha firmado por el Paris Saint Germain Titular Pierwin Capié Que siguen en el Evertus En más novedades Y se ha ido al Liverpool Otro club de Inglaterra Eh... Poroso, poroso 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 Otro más Ya no llevaron a Micolta Llevaron a Xavier Arriaga El compañero de Ruiz Díaz En el Seattle Sounders Y Joel Ordóñez Ese es el chico de Brujas Cico joven del Bruja Sí Buen proyector Dime Ah, ok, ok, ok Un tipo Y en el Ticini Tiene tres laterales izquierdos Pero uno lo que está haciendo Este vicacés es Cristian Ramírez De la Jeremano Como bien dice Está volvido a Tupiñán Me sorprendió la llamada de Ferri Porque por lesión estuvo casi cuatro meses Ferri es Tupiñán Sí, es muy falto de ritmo Pero bueno Sí El último fin de semana Estuvo minutos Y lo llevo igual ¿Qué? Y Johaner 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 sabes que El Bahía lo ha vendido por cuatro millones y medio a Francia Muy bueno Esas son sus defensas Alan Minda de Sí Del círculo de Brujas Merecidísimo Carlos Grueso de San José No, de Estados Unidos Del Airways Fueron Moisés Caicedo Moisex Moisex Alan Franco de Mineiro Este es titular Jackson Méndez de Sao Paulo Sí, de Sao Paulo de vacaciones Jeremy Sarmiento de Brighton La segunda Pedro Vite de Vancouver Aguanta, Jeremy Sarmiento de un distrito ¿Lo apreciaron? Lo tengo el Brighton Ah, ya, hace que vengo primero Pero yo es titular A pesar de que es como vos El Brighton lo cedieron al Burnley A la segunda ¡Claro! John Deboa de Racou Sin duda No, ya no Está en Venecia de Italia Lo acabo de firmar en Italia Ah, verdad Estamos en Mercatfistajes ahorita Janer Corozo de Barcelona de Ecuador Patrickson Delgado de Dallas también Kendry Páez de Del Valle ¿Cuándo se va a ir al Chelsea? Cuando cumple 18 Exactamente No, ya no tiene DNI azul Ángel Mena de Pachuca de México Que también es suplente Bueno Y John Mercado, como decían ustedes ABS Futebol SAD de Portugal Y cuatro delanteros, ¿no? Ener Valencia Que lo conoce Cuando era asistente de San Paolo En Melec Lo hizo debutar en primera A Ener Valencia Kevin Rodríguez Que está en San Giluá Puede ser de Bélgica De Bélgica Y los otros dos chicos También son de Bélgica Nilson Angulo Y Anthony Valencia Los pibes Es uno de los tantos chicos Que salió Apuestas Sí Ya, sus cuatro apuestas Son Anthony Valencia Angulo Pedro Vite Y John Mercado Esos cuatro son Son chicos nuevos Y el más discutido es Son esos talentos que Digamos Han hecho escándalo Pero yo creo que va a querer Que sea uno de sus Medio campistas Exactamente Claro, sí, fue pobre Van a correr muchísimo Por el lado izquierdo Está resuelto Porque Félix Torres Juega de stopper Por izquierda En Corinthians Y preciado En su club Está jugando de carrilero Ya no de lateral Sí, Ángelo Sí, Ángelo En República Checa En el Prado Sí, sí, sí Está jugando de carrilero O sea, ahí tiene ya dos jugadores Adaptados a la famosa línea de tres Es tu piñal también Y Feri Es tu piñal también O que no creo que tenga minutos Porque recién sale de la lesión Incapié También tiene que jugar Jugadorazo Jugadorazo Crack Tiene de volante a Calcedo Tiene a Alan Franco Alan Franco también Está Kennedy Páez Tiene ahí para armar un buen equipo Equipazo ¿A quién? Claro, jerarquía Así es Los peruanos analizando ya de lleno Con hasta incluso la convocatoria Los jugadores Lo que puede ser Ecuador Y teniendo en cuenta Todo lo que genera la tri Todo lo que es Ecuador Y a lo que se van a estar enfrentando Más allá de que el técnico sea nuevo De que haya una idea nueva de juego De que todo se vaya acoplando De que quiera conocer jugadores De que esté probando Y experimentando un poco Lo que él quiere para esta selección No deja de ser una gran selección Que está por encima A nivel nombres De la selección peruana Los peruanos saben Saben que Ecuador Tiene un gran equipo Tiene grandes jugadores El entrenador También tiene una idea interesante Lo conocen De que él profesionalmente De alguna manera Nace Ahí en Perú Con San Paoli Y la verdad es que Es que están Toman Toman recaudos Saben que Va a ser una parada durísima Frente a Ecuador Y con estos nombres Que encima Más allá de probar O no De traer jugadores Más conocidos Menos conocidos Son todos de De elite Son todos de De gran calibre Y Perú La va a tener La va a tener complicada Así que bueno gente Sí Hasta aquí el video de hoy De lo que ha sido Los peruanos Analizando la lista Y obviamente un poco Lo que va a ser su cruce Frente a Ecuador El nuevo Seleccionado de Ecuador De Sebastián Becas Espero que les haya gustado Si es así Y si quieren más Sobre Ecuador Perú Las eliminatorias Absolutamente todo Aquí abajo Lo pueden dejar Suscribiéndose Activando la campanita Dejándose enorme like Dedito para arriba Si les gustó Comentando También que les parece A ustedes la convocatoria Si está bien Está mal Que jugador hubiesen llevado Que no está Que jugador hubiesen sacado De los que está ahora En la lista Que opinan de acuerdo A lo que dicen los peruanos Están de acuerdo o no Todo aquí abajo En los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 chau